Bueno, muchísimas gracias, Liz. Es momento de hacer un contacto con Gustavo Velasco en vivo y directo con todos los detalles de lo que ha pasado en Maracaibo, en el estado de Zulia, como todos los lunes. Buenos días, Gustavo Enrique, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Manuel, y gracias también a Analicia, y también saludos a toda Venezuela acá, con un buen panorama y una noticia positiva que tiene que ver con la campaña de las Américas, una jornada de vacunación a nivel internacional, que comenzó acá en el estado de Zulia, y que bueno, que arranca a través de la dirección, la Secretaría Regional de Salud, desde el Polo Norte hasta la Patagonia, y acá el Zulia también es protagonista de estas jornadas, espera vacunar alrededor de 60.000 pacientes en todo el estado. Esto comenzó desde ayer en la vereda del Lago. Vamos a escuchar a María Moreno, ella es la Secretaria de Salud del estado de Zulia. Pacientes embarazadas con su toxoide tetánico, su vacuna antiinfluencia estacional, y también lo que es la hepatitis B en pacientes adultos. Completar todo el esquema de inmunización que debe estar presente en las personas para, de esta manera, aumentar la inmunidad. Bueno, las vacunas son totalmente gratuitas y van a estar habilitados todos los ambulatorios y también los centros hospitalarios acá en la región para atender a niños hasta 5 años de edad, también a mujeres embarazadas y a gente de la tercera edad. Nosotros desde el estado de Zulia vamos también a comenzar este recorrido por varias regiones del país. Ahora vamos al centro occidente, los estados Yaracuy, Lara, Falcón y Cogedes. Comenzamos con Joel Vargas, él está en el estado de Yaracuy. Joel, buenos días.